Oh man, redimido, Cristina y Clarion De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles en voz dragante es su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón, en toda la canción Para el tiempo y de la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Al tercer día Hombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo, tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixión Resurrección Sangre derramada por mí Redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre sinónimo de celebración Su reino más grande que la religión Su extraña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado Todavía solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrá borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrá lograr que en Él yo Deje de creer Mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamaré Que en mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Antes del día Antes del día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamaré En nuestro señor El nombre de Dios El nombre soy tu nombre, el nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Si fuerzas he piedado Vengo aquí Luche como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo aquí Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luche como soldado Luche como soldado En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Luché como soldado Cansado del camino 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 sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Y armadura he desgastado Vengo a ti Suerte en el Señor Suerte en el Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de tú Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de tú Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de tú Subérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme Lo necesitamos Señor Sumérgeme ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido Sería como un siervo Quebrado por agua en un desierto Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Quebrado por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Sería Nos perdimos Si no Gracias Por tu amor Tu misericordia Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería Sería como un pájaro Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Gracias Gracias Señor Veres la luz Que brilló En las tinieblas Abro mis ojos Tu deber Mi corazón Adorando En la oscura Esperanza De ti De eres Tú Vine a adorarte Vine a acostarte Vine a decir Que eres Espíritu Solo tú eres Padre Solo tú eres Digno Eres asustoso Para mí Eres el Rey Grandemente exaltado Dios 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 Siente Señor Señor Todo que creaste Unido Que viniste O Que te hiciste Que te invito O que te guste O Para mí En la oscura Que te volve ¿Verdad? Que te guste Eres asombroso para mí, vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío. Solo eres grande, solo eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto consuelo de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto consuelo de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto consuelo de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto consuelo de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío. Solo puedes grande, solo eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío. Solo eres grande, solo eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, 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 vine a Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres lindo Que eres así un gozo para mí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Solo llenas el lugar de tu presencia Y hacer defender tu poder A los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y hacer defender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús En lo que has de mí Yo te creo Creo en ti Jesús En lo que has de mí En lo que has de mí Mucho más de tu presencia Mira En mi En si de toda la gloria En si de toda la gloria Es vosotros Y poder todos En si de toda la gloria Y si vengo, la contra Yo soy hijo de Dios Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Solo yendo este lugar Con tu presencia Que haces sofrer tu poder A los que estamos aquí Debo en ti Jesús Él lo que hará Sé en mí Debo en ti Jesús Él lo que hará Sé en mí Él lo que hará Él lo que hará Sé en mi ¡Suscríbete al canal! 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 Tu gloria, mi majestad, quiero siempre contemplar. Eres perdonación y mi eterna nación. Todo mi interno es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres suelo. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria, mi majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna nación. Todo mi interno es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres suelo. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. 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 ¡Gracias! 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 Que formase el mundo así, fue por mí, fue por mí que la lluvia programaste, para vida poder darme, fue por mí, fue por mí que estas ciones inventaste, para el día sin alegrarme, fue por mí. Por mí que la cruz en tus espadas, se pintó de carpes y fue por mí, y yo por ti, que puedo hacer si tú lo has hecho todo en mi Señor, que es lo que puedo hacer por ti. Y yo por ti, voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior, daré más fruto de tu amor, quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Fue por mí que viniste aquí a la tierra, y alumbraste con tu luz, fue por mí. Fue por mí, fue por mí que tu vida derramaste, y el rescate así paraste, fue por mí. Fue por mí que en el monte del Calván, te entregaste hasta morir, fue por mí, y yo por ti. Fue por mí, ¿qué puedo hacer si tú lo has hecho todo en mi Señor, que es lo que puedo hacer por ti, y yo por ti? Fue por mí, voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior, daré más fruto de tu amor, quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios. Y yo seré tu voz, tus manos, tu expresión. Y seré tu voz y tu canción de amor, y seré tu voz y tu canción de amor, y seré tu voz y tu canción de amor. Y yo seré tu voz y tu canción de amor, y seré tu voz y tu canción de amor, y seré tu voz y tu canción de amor. Y yo seré tu voz y tu canción de amor, y seré tu voz y tu canción de amor. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada goza que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, te haces pedir, te haces reír, y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y yo seré tu voz y tu canción de amor, y seré tu voz y tu canción de amor, y seré tu voz y tu canción de amor. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada goza que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, te haces vivir, te haces reír, y respirar. El beso tuyo en cada goza que me quieres aquí, cerca de ti, la voz que te haces vivir, te haces vivir, te haces vivir, te haces vivir. El beso tuyo en cada goza que me quieres aquí, cerca de ti, la voz que te haces vivir, te haces vivir. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, aunque mis ojos no te pueden ver, aunque mis ojos no te pueden ver, tu rostro se lo sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir, puedo sentir, tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Aunque mis ojos no te pueden ver, aunque mis ojos no te pueden ver, aunque mis ojos no te pueden ver, tu rostro se lo sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir, tú estás aquí. 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 Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Por tu solidad Tú estás aquí 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 Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear, ha gonado las armas en las que he confiado y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor, quito el corazón, he venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor y te entrego las riendas de mi corazón. Vengo hasta la cruz a rendirme, vengo a caer a tus pies y tu amor es vital. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la vereda. Vengo hasta la cruz a rendirme, vengo hasta la cruz a rendirme, vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor y tu amor es vital. Por siempre eres tú mi Señor y te entrego las riendas de mi corazón. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo hasta la cruz a rendirme, Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, Que por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Que por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Y luego te sentiste tan lejos de casa, que recibiste. Que por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estás conmigo. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando buen peor. Que por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Que por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Que por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Que por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Que por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Que por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Vuelve a casa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, lo sé A veces hay que ser golpeando Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer Allá No es tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el dolor que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer Allá Más tiempo del que podamos soportar Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendí el idioma Ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste Ni la gracia que me diste Se enar Se enarbolaba como el sol Se enarbolaba como el sol Y así me refugié Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Quiero escucharte Pero no con mis oídos Pero no con mis oídos Quiero hacerlo Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi corazón Con la esencia de mi ser Pero no quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero hacerlo Quiero hacerlo Quiero hacerlo Hoy quiero hablarte pero no con mis palabras Quiero que escuches los sonidos de mi alma Y en espíritu y verdad quiero entregarme Con la esencia de mis seres En mi silencio eterno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte En mi silencio eterno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón En mi silencio eterno quiero hallarte En el aposento de mi corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como superma Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Quisarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi amor Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como superma Contigo me siento que puedo imaginar Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante en tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado En el sentido de mis ojos claridad Lo que a mí no te trae descanso y libertad Guardo su noche y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen que yo soy solo tú Solo tú Eres un río de mis ojos claridad Lo que a mí no te trae descanso y libertad Guardo su noche y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen que yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi ser Que me rompes, que me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me da descanso y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir Vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres un río de mi vida, eres mi paz El que completa cada sueño y cada plan Si me faltarás, soy un barco, soy un barco, soy un tren Me da descanso y me muestra la luz Me da descanso y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Eres el agua que quita mi ser Eres el agua que quita mi ser Eres el agua que quita mi ser Que no eres que me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me da descanso y me muestra la luz Me da descanso y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Yres el agua que quita mi ser 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero pasarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor, por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero pasarme ante ti, parado. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarnos así que amanecer y derrubar de ti, Jesús. Por fin de tus pies, agradecido Señor, me perdiste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en la muerte tan cruel. ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? Siendo yo un mil pecado. Quiero pasarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor, por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero pasarme ante ti, parado. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Que tu eres bureau, mi amor, por mí no merezco que tu capital. Mi amor, mi amor, por mí no merezco. Mi amor, por mí no merezco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.